Música Acerca del altrago fui con la intención de conocer algo nuevo Música Nos reunimos allí y todo comentó a surgir como un sueño Música Creo recordar que por las noches El pájaro blanco es yo volar En nuestros corazones En busca de una estrella lugar Música En silencio fuimos a caer junto a la gran monta Que Dios tiene el amor Música 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 de una estrella ciudad. Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño. En silencio fuimos a caer un nuevo gran monte de aquel que no tira el amor. No puedo negar que me lo daño que mi corazón pudiera ir. Has de ser como la mañana del día que te conozco. Has de ser como la mañana del día que no tira el amor ¡Gracias!